hola queridos amigos aquí estoy ya os imagináis para que no pues sí para recomendaros nuestros vídeos para este fin de semana vídeos que ya sabéis vais a encontrar en nuestra cajita de descripciones o al final de este vídeo primer vídeo recomendado unas bellísimas rosas hechas con cinta muy fáciles de hacer y muy espectaculares y que además las podéis aplicar a cualquier tipo de decoración de vuestra casa todo un regalo para la vista y después del regalo para la vista llega el regalo para el paladar la mejor de las salsas boloñesas aplicable a cualquier tipo de pasta y que la vamos a hacer que también con nuestra propia salsa básica italiana de tomate típica y única de en casa contigo que ya sabéis que siempre damos un toque diferente y eso es todo queridos amigos espero que os gusten nuestros vídeos que los veáis que los sigáis y que nos mandéis muchísimos 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 deditos para arriba os queremos hasta luego